Te reto que dejes tu rey con la nariz en menos de 5 segundos Y si lo consigues que pongas un comentario corriendo a ver si lo has conseguido Y a ver quién es el primero de todos vosotros que lo consigue Estaré revisando algunos comentarios y dándole un corazoncillo Así que rápido Hola gente, antes de empezar el vídeo me gustaría animaros a que me sigáis en Instagram Subo fotos casi todos los días y tenéis el link en la descripción Muy buenas a todos chavales Si quieren ya que estamos en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con Manu Y eh, y tira, ah no, que tira no está Tira, tira Y gente, antes de nada Manu, una reta de likes, una reta de likes Una reta de likes, pero por muy alta o muy baja Pon la A, estratosférica, súper grande Ostras, 500.000 likes gente 500.000 likes, o sea Y con qué parte del cuerpo le tenemos que dar a like Manu Con la lengua Con la lengua, vale, vale, vale Pues 500.000 likes gente, lo habéis escuchado bien O sea, si llegamos a 500.000 likes Este vídeo se tendría que poner número uno en tendencias mundial Así que gente, 500.000 likes Y poner corriendo Cuidado con las inspecciones Limpiad bien el móvil o teclado Y darle con la lengua Y luego enjuagaros la boca Que no queremos que nadie tenga cosas raritas a la lengua Vale gente, pues dicho esto Estamos en un mapa de bloques gigantes Aquí by Adam326 Así que vamos a empezarlo Bueno esto... No, esto... No se puede romper Que si, hombre Mira ¿Así? Sí, sí, sí Venga, hasta luego pone If you die, you can make a spawn point ¿Sabes? Lo acabo de leer Lo pone invisible Eso, eso Ve, ve, ve Que no lo has traducido bien ¿Ves? Usa el spawn point Vale, ahí está Ahí está Uy, muy bien Muy bien ¿Qué te pasao? Que me mate Que me he atravesado el suelo Vale, vale, vale Dice Hola, hola Manu, Manu Que pone aquí Si tú escuchas sonidos No tengas miedo Uy Espérate Este es el bloque de carbón, ¿no? Sí ¿Bloque de carbón? Sí, mira, mira para allá Mira para allá Un bloque, chaval Adiós Vale, vale, vale Yo no tocaría la negra ni la grava, ¿eh? Por si acaso Vale Ah, no, no, no No pasa nada, no pasa nada Vale, pues empezamos Vamos Vamos, vamos, vamos Esto es Mita Isi, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos Me caí No, me caí yo también el mismo Otra Mira que he dicho Mita Isi No, no me lo creo Me gusta que eres el mismo que tú, tío Vale Vale No me lo creo Pero, pero No, me lo hice Ya Te espero aquí arriba Vale, voy, 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 voy Vale Vale Vale, lo hice Buena, buena Sigue tú El rico spawn point, ¿vale? Ah, es verdad, es verdad No No, la trampilla me ha troleado ¿Cómo ya ha troleado? Ah, Manu, la he liado Ya entiendo por qué dicen lo de no spawn point ¿Por qué? Ah, vale, no Porque tengo que poner barra aquí Claro, no lo pillaba Vale, a ver Es que la trampilla es troll La trampilla es troll, ¿no? Eh, hay como un bloque invisible ahí en medio Pero, pero, pero Vamos a ver A ver Aquí hay algo que no entiendo Entonces tengo que saltar Ah, oh, ah Tengo que saltar ahí al hueco ese que hay en la pared, creo Eh, ¿al hueco de la pared? Aquí, mira, mira, mira Sí, hay un hueco ahí en la pared ¿Qué me estás contando? Sí, 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 hay un agujero en la pared, míralo ¿Y hay que saltar al agujero? Creo que sí Y luego del agujero Oh, Dios mío Tío Y luego del agujero a la trampilla, LOL Vale, 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 vale Pero esto, ¿a qué clase de monstruo se le ocurre, tío? Esto ha sido hecho por Thanos Vamos No, no engancho, no engancho, eh Con el agujero ese No me quiero ir, señor Star Vale, pues voy a hacer una cosa Oh, Manu, lo he conseguido ¿Cómo? Vale Ah, ha saltado directamente ahí, ¿no? Sí, y ha abierto, sí Y ahora de aquí salto Aquí Vale, de aquí salto No entiendo dónde tengo que saltar Ah, Julio, por aquí No, hay bloques invisibles Me cago en todo Hay bloques invisibles Me cago en todo Tú lo tenías listo ya, Elo Los bloques invisibles ¿No has saltado para allá? Saltamos aquí, ya está, tío Vale No, pero es que tenemos que meternos por ese huequichi, creo No, 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 no No hace falta Vale, saltas por aquí Hay que utilizar las trampas dos Hay que utilizar las trampas dos Oh, llegué, llegué, llegué Vale, te veo, te veo Uy, llegué, llegué Uy, que caño, tío, eh Ya, 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 casi me empujo Vale, vale, vale Vale, este es nice, este es nice Vale, vamos por aquí, por aquí Ah, no Te he tirado yo, ¿verdad? No pasa nada Te he tirado yo, mano Vale, a ver De aquí saltamos Aquí De aquí No Me he caído Vale, salto Te he caído Ostras, pero es complicado el salto, eh Es complicado, es complicado Saltamos de aquí Me cago en todo Me he caído otra vez Esto de meterle vallas a esto Lo odio Lo odio A Thanos también Maldito Thanos Vale No me cago ¿Esto es el mapa de Thanos, entonces? Es el mapa de Thanos, tío Ostras, te he clipado, chaval ¿Te imaginas? Vamos Pero, pero, ¿qué me pasa? ¿Por qué me caigo en el primero? Vamos Vamos Me cago en todo A ver Vamos a ver Esto Esto tiene truco, eh Vale, me salto por aquí Salto aquí Salto Vale, has llegado, ¿no? He llegado Estoy llegando Estoy llegando Vale No No Vale, voy No te puedes, chaval No No ¿Te has caído? Sí, pero me he hecho el pampo ahí aquí arriba Así que no basta Vale, vale, vale Vale, pues voy, eh, Manu, confía Te has querido otra vez Vale Dios Vale Vale De aquí No Manu ¿Qué? Me están viniendo los poderes aquellos de tu salto del último mapa que jugamos juntos, eh No me digas ¿Qué tipo de poderes? No sé, pero me están viniendo unos poderes que me están diciendo Utilízalos Vamos Vamos Que me lo pase, que me lo pase, que me lo pase sin poderes No 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 Dios, Manu, siento los poderes Lo siento Lo siento Estoy He llegado, Manu Y yo he llegado al siguiente ya ¿Qué dices? Este es muy fácil, este es muy fácil Vale, vale, vale Vale De aquí a aquí Vale De aquí Ostras, ¿cómo que es fácil? ¿Cómo te has hecho esto? No, te lo prometo que es fácil, tío Parece para definir lo que es ¿Qué? 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 Yo eso no lo veo por ningún sitio fácil ¿Pero qué ha pasado? Pero, Julio Julio Igual te has hecho el spawn point donde lo debías No, 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 creo, tío ¿En serio? No, te desvegas, te desvegas Usa los poderes de... Usa los poderes del tepini Usa los poderes del tepini Vale Ostras Ah, vale, por aquí hay una escalera Y aquí hay otra Hazte spawn point otra vez, por si acaso Oh, sí, sí, spawn point, spawn point, spawn point Vale Y aquí hay otra escalera Y... Aquí hay otra escalera, no Quill, 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 quill Venga ahí Vale No me lo creo No me lo creo Ve, ve Ve de mi Ah, vale, vale, vale Estoy, 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 estoy Vale, no, no estoy Vale Saltamos aquí Saltamos No saltamos Ostras Saltanos Ostras, saltanos Vale Vale No, es más difícil de lo que parece este también, eh Oh, Dios ¿Qué haces? Y yo saltar y me ha empujado a venir un poquito, no le digo Jajajaja Me, me, me Es como, tú te quedas ahí, ¿sabes? Me he hecho, me he hecho barra aquí, justo Y te he visto saltar hacia mí y te he empujado hacia atrás Jajajaja En plan de que no te muevas, tío Vale, 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 vale No Vale, salta, salta, salta tú Te veo, Manu, consíguelo Vamos ¿Eh? ¿Vamos? A ver, a ver si llego, a ver si llego ¿Vale? Oh, que llego, que llego Pero así es larguísimo, eh, Manu A ver, espera Pero, pero, pero para eso puedo poner spawnpull aquí en medio y ya está ¿Vale? ¿Eh? ¿Sí? ¡No! Ah, vale, pero menos mal que has hecho el spawnpull justo ahí, ¿sabes? Menos mal, chaval No Vale, salto yo por aquí Vale Shift Vale No, me cayó otra vez Vale Kill Ahí está, estoy enganchado Vale Salto Aquí uno, perfecto Oh, shit Me he hecho por muy de abajo No digas eso Jajaja Espera, espera, que me te pego, que me te pego a ti, tío Jajaja 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 Vale, ahí estás, ahí estás, ahí estás Vale Vale, perfecto Jajaja Vale, spawn point, 100% Jajaja No Lo sabía Uy, y menos mal Y menos mal que me he hecho el spawn point aquí Jajaja No Vale, salta tú, salta tú Jajaja Vale Vale Lo intento No Te has caído No Jajaja Jajaja Vale Spawn point Vale Eh Nooo Me he caído Vale Vale Mi pop point no vale No vale, por qué Vale, me he caído otra vez Nooo Jajaja Vale, me lo hice, me lo hice, me lo hice Vale Vale, vale, vale Noooo Casi me tiras, casi me tiras Dale, dale, dale No Ostras, ese salto sí que es difícil, si está a dos bloques del techo No No Soy un crack Soy un crack Soy un crack tío Soy un crack Vale Vale, vale Pero como, como, como salto hasta allí Oh, si me lo hice, me lo hice, me lo hice, me lo hice, me lo hice Vale Vale, vale, vale Salta tú, salta tú primero, que yo estoy aquí en el borde este de atrás Espera, que me hago spawn point aquí Vale, vale, hazte, hazte Vale, spawn point Vale, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Voy a poner el borde a spawn point otra vez Vale Y ahora tengo que saltar Vale Lo tengo, Manu Spawn point Vale Y ahora tengo que saltar Jajaja Nooo, sí, 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 lo tengo Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice Spawn point, Spawn point, Spawn point Madre mía, chaval Vale Vale, pues seguimos, eh, Manu Eh Nooo Vale, vale Nooo Hay bloques invisibles Va No No me digas que te he empujado yo al final No, eso yo solo creo Oh, vale, que susto, tío Bueno, pero hazte tepini si quieres, eh Vale, barra kill Vale Vale Este mapa Este mapa No entiendo por qué no me deja saltar Ahí, narices Jeje ¿Cómo quieren que llegue? Eh, hay un bloque invisible, tío Sí, pero si salto al de abajo Tampoco me deja Jeje Barra kill A ver Aquí sí, aquí sí, aquí sí te deja Aquí sí te deja ¿Dónde? Oh, arriba Aquí arriba Aquí arriba sí, aquí arriba sí Oh, vale, vale, vale Spawn point, Spawn point, vale Vale, te veo, te sigo ¿La tienes? Vale, por aquí sí, eh Por aquí sí Vale, lo has hecho ya, lo has hecho ya Hecho, 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 hecho Lo has hecho ya, Spawn point Vamos allí Vale, perfecto A ver Esto es una hoja Vale, 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 vale ¿Cómo salimos de aquí, tío? Creo que es... Jeje What? Ay, no me digas Ay, no me digas Que hay que saltar en el bloque de slime Y rebotar Eso, eso es lo que vee... O por aquí me pone una escalera que no sé para qué sirve No entiendo nada A ver qué hay que hacer por aquí abajo A ver No creo, ¿no? Nooo Me he muerto Va, Raquel Vale Hay que encontrar la manera, tío, de subir A ver Por aquí Hago point No, no rebota el slime Hay una escalera aquí ¿Por qué hay una escalera aquí? Eso es lo que digo Que es súper raro eso, ¿no? Oh, a mano, a mano, aquí la salida, mírala Me he tirado Aquí hay una salida Pero no puedo ¿Dándome a ver? Aquí, en el champiñón este enfrente ¿En el champiñón hay una salida? Sí, pero no tengo... O sea, ¿cómo subo hasta allí, sabes? Mmm... Hay que por narices llegar aquí arriba Vale, creo que es así, ¿eh? A ver, para aquí ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! Casi lo haces, Manu, te he visto ¿Sabes lo que quería hacer, no? Sí Pero... ¡Uh! Odio los slimes, ¿eh? Vale Vale ¡Ay! Salto aquí Salto aquí ¡Sí! ¡Sí! Justo, 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 justo Vale, spawn point, spawn point, spawn point Vale Vale, perfecto Vale 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 ¡Spawn point! Vale Y aquí es el problema que tenemos De aquí a allí De aquí a allí se puede llegar Es un salto demasiado largo, ¿no? Que va, ni de palo, ni de palo Barra kill A ver Eh... Ah, pero puedo rebotar en el slime, claro Algo así ¡Ah! Lo hice Vale, spawn point ¡Spawn point! Sí, sí Espera, 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 espera Vete, 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 tío Vale, vale, vente, vente, vente Vale, vale, perfecto Saltamos encima al champiñón Saltamos al otro champiñón Saltamos al otro champiñón Ot... No No, 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 no Me ha salido mal Yo sí, yo... Yo sí lo he conseguido Vale, saltamos al champiñón Saltamos al otro champiñón Saltamos al otro champiñón ¿Y la salida? Saltamos la salida Eh... Ah, abajo, abajo No Ah, vale, vale Entonces no hace falta el parkour, jullivan Vamos a ver Tío Esto era... Esto era un engaño Esto era un engaño He venido todo por abajo, tío Madre mía, chaval Vale, tengo un problema Me he caído aquí abajo Y ahora... No puedo subir Vale, hago spawn point aquí Spawn point, vale Ok Vale, estoy arriba Vale, salto por aquí Salto por aquí Vale, de aquí salto a... Ostras, este salto... Este salto, ojito, eh No, este salto... Ojito, ojilamen Pero como llevo hasta ahí, jullivan Barra kill Barra kill Vale, reaparecer Vale, salto Me cago en todo El primer salto es fastidiado, en verdad también, eh Ya ves No, no puedo Vale, barra kill Me voy a hacer el spawn point afuera, tío Ostras ¿Cómo se lo usa ahí? Vale Barra... Spawn point Vale, pues voy a saltar primero por aquí, Manu Y entonces a ver si llego desde aquí Tienes que llegar ahí, sí Que va No, 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 no Vale, pues entonces... Entonces estás haciendo aquí el tiro Vale, hay una técnica, Kiro, que hay una técnica Ponte detrás mía ¿Detrás tuya? ¿Aquí? Sí, sí Tú pegame mientras yo salto, ¿vale? Aaaaah Espérate, espérate, que se me va, se me va, se me va Ahora, dale Dale, 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 dale Que va, no llegas ni de palo, eh Está súper lejos de llegar Hay una manera, hay una manera de llegar... Ya no Ya, ya está Ya, ya no está la manera ¡Eh! Vale, yo creo que hay que hacer el salto este chungo, eh Vale, me voy a hacer aquí Spawn point Y voy a hacer... ¡Eh! ¡Uy! Casi Vale, kill Ese salto es viable, eh No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo ¡No me lo creo! ¿Qué ha pasado? Que me hice... Vale, TP Manu TP Manu TP Manu, TP Manu, TP Manu TP Manu TP Manu ¿Por qué? No me ha dejado... TP Manu Ahí, 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 ahí Vale, 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 vale Pote Spawn point aquí mejor, anda Spawn point Spawn point, vale Ahí está Yo no... yo no soy capaz de llegar, eh Vale, vale, lo intento, lo intento, lo intento Vale Venga, va, venga, venga atrás Venga yo de aquí atrás Eh... vale, que bien ¡Que buena, Kiron! Vale, me pongo aquí, perfecto Y... Espera, creo que no hace falta, eh ¿Que no hace falta hacer este salto? Bueno, aquí parece más fácil Por este lado Si vas de este lado al otro que está justo al lado A ver... ¡Eh! ¡Lo hice! ¿Lo hiciste? Sí ¡Uh! Vale, a ver Es más fácil, es más fácil A ver... ¡Eh! ¡Más fácil, dice, Julio! A ver, es más fácil, tío ¡Eh! ¡Eh! Yo no entiendo como doblas en la esquina, eh ¡Vamos! ¡Eh! ¡Oh! ¡Lo doblé, lo doblé, lo doblé! Vale Bien, bien, bien Vale, luego saltas aquí, 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 aquí ¡Vale! Lo tiene Lo tiene ¡Lo tiene! ¡Vale, llegué! ¡Vale, llegué! ¡Vale! ¡Eh! Menos mal que yo he hecho Pau Poi antes de saltar Pues ya ves Menos mal, chaval ¡Eh! ¡Spawn point! Vale Mapa de... WTF ¡Malcool de agua, chaval! Pero, 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 barraquil ¿Cómo? ¿Y entonces cómo rebotas? ¿Cómo, cómo saltas? A ver, lo primero es, dejarte caer hasta aquí Y ahora Tienes que ir haciendo así ¡Waah! ¡Pero por la fuerza con la que caigo me mato! O sea, me traspaso Vale, haces... ¿Qué va? ¡Qué difícil! Vale, a ver ¡Ostras! ¡Waah! ¡Chaval! Vale, 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 a ver Me dejo caer aquí Subo ¡Waah! ¡Me caí, tío! ¡Waah! ¡Es super chungo! Vale, a ver Me dejo caer... Es chungo, es chungo No, no puedo saltar, si salto atravieso el agua Vale, me dejo caer... No, tío, pero ¿por qué salto? Vale, a ver, me dejo caer aquí Vale Vale Ah, y ahora estoy pillando el truqui, creo, eh Vale Me dejo caer aquí Vale, engancho este agua también Luego hago como que bajo Bajo y subo ¡Waah! ¡Me caí! ¡No! Vale, ahí te puedes hacer un spam point, eh Sí, eso voy a intentar, eso voy a intentar ¿Te veo? ¡No! ¡No! Es que es muy difícil Vale 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 Estoy aquí abajo ya ¡No! ¡No! No me engancha el agua La cabeza no me engancha, tío, no el agua Vale, a ver Salto de aquí, aquí 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 Salto de aquí... De aquí, aquí Y de aquí, aquí Vale, estoy contigo, Manu, casi ¡Vale! ¡Spawn point! ¡Spawn point! ¡Spawn point, chaval! Vale, me enganché Vale, salto de aquí, aquí Vale Salto de aquí, aquí Salto de aquí, aquí, vale Salto de aquí, 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 vale Saltos de aquí, aquí ¡No! Vale, vale, vale Ha llegado, ha llegado ¿Has visto hasta donde he llegado? Es creativo, ¿verdad? No, para nada Es que encima del hielo te vuelve otra vez al principio del mapa Cállate No, de verdad, te lo prometo Manu, solo nos queda un bloque Creo ya Vale, ¿hay que bajar? No, no, no creo que haya que bajar Yo le he liado Estoy en un bloque invisible, Manu ¿Cómo? ¿Eh? Ahora ya no Ahora ya no estaba Vale, subo por aquí Subo... Aquí hay un bloque invisible, arriba, creo Aquí arriba hay un bloque invisible Ahí donde estás tú, ¿no? Uy, pero donde yo he llegado igual Desde aquí igual puede ser, ¿eh? A ver A ver, estoy inspeccionando el mapa No Venga, ahí ¿Por dónde puedo llegar allí arriba? Eh... Pues no lo sé, ¿eh? Ni idea, tío, Julio No tengo ni idea, Julio A ver, por aquí No, por aquí hay un bloque invisible Por aquí nada Por aquí tampoco Eh... Igual aquí hay un bloque invisible Para saltar Ah... Ostras, que aquí hay un bloque invisible No se puede pasar por ahí Es un parkour de bloques invisibles, creo, ¿eh? A ver... ¿Cómo un parkour... Un parkour de bloques invisibles, chaval? A menos de uno Mira, aquí hay bloques invisibles Ah, no Que es toda una pared para que no pases Claro Ahí va Y entonces... Entonces la galaxia de esta, ¿dónde está? A ver... ¡Ay, Manu! Que llegué a un parkour de bloques invisibles ¿Que sí? Cicloé, cicloé, cicloé Porque mira, Julio Iván Aquí hay uno Aquí hay otro Aquí... Ay, ma... Ay, ¿cómo lo estás haciendo? No estás así creativo, ¿verdad? No, no Si es que estoy levitando Me ha dado un shulker de esos Me ha dado un shulker de Minecraft Tengo levitación Como... Ah, vale, que estaba volando allí Estoy pisando un bloque, tío Tío, salto para allá Estaba saltando todo el rato intentando subirte Vale, aquí hay un bloque Pero el siguiente... El siguiente, ¿dónde está? No lo veo Si es que no hay siguiente Manu, pero esto no lo entiendo, ¿eh? Eso, esto es de ir volando Porque estamos en las nubes Es que... Nos manda que subamos al techo Pero no hay forma de subir al techo Sí que hay forma de subir al techo Ah, no, no hay forma de subir al techo O sea, nos manda subir al techo por narices Porque si no, no hay otra manera de hacerlo, ¿sabes? ¿Qué me cuentas, tío? Claro Porque si no, ¿cómo llegas al techo? Ehhh... No tengo ni idea Manu, ha llegado la hora de usar nuestros superpoderes ¿Sí? ¿Qué? Gamemode 2 Manu, tepeate a mí Spawn point ¡Vamos, Manu! Pero espérate, espérate, espérate ¿Qué ahora hay que pasar para allá, tío? ¡Corre, Manu, corre! ¡Waah! ¡Me lo he hecho, Manu! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Lo he conseguido! ¡Vale, siguiente nivel, siguiente nivel! ¡Me hago un spawn point aquí, guapo! ¡Spawn point! Vale Y de aquí salto para aquí, de aquí salto para aquí, de aquí salto para allí yo creo, ¿sí? Vale De aquí a aquí a lo mejor Vale Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¿Lo ves, lo ves, lo ves, lo ves? ¿Lo tienes? Lo veo, pero probablemente hay un bloque invisible ahí y ese que haga de saltar por aquí Vale, me voy a hacer un barra aquí Vení por este lado Y... llegué ¿Has llegado? Vale, llego yo también He llegado, he llegado Salto aquí, perfecto, de aquí saltaste... ¿Pero por qué me caigo? ¿Por qué me caigo? Vale, de aquí saltaste a... a este De este saltaste a este Y de aquí a donde saltaste? De aquí saltaste... Ah, aquí, vale Y de aquí saltaste a aquí Vale, spawn point ¡Spawn point! ¡No me gustan las arenas de almas! ¡No me gustan! ¡Vas muy lento! Vale, a ver Eh... de aquí saltas... ¡Oh! ¡Eh! Aquí, vale, me voy a hacer un spawn point en toda regla Vale, de aquí saltas aquí De aquí saltas aquí De aquí saltas a... ¡Eh! Aquí, spawn point De aquí saltas aquí ¡Me suenas! ¡Me he caído! Vale, para aquí Vale, de aquí saltas a... Aquí lo tengo, spawn point De aquí saltas aquí Vale, subo, subo, subo Que suba, suba La temperatura Vale, de aquí saltas... ¡Eh! No me lo creo, me he caído al final Barra kill Vale, ¿lo tienes, Manu? No, no, no puedo llegar hasta ahí, tío Vale, de aquí salto aquí De aquí salto aquí De aquí salto aquí Barra spawn point Ahí está Vale, de aquí ¡Eh! Vale, llegué Llegué, llegué Barra spawn point otra vez ¿Llegaste? Eso, que no podíamos hacer spawn points Ja, ja, ja ¿Cuántos spawn points llevaremos hechos ya? O sea, me gustaría que hubiese una cuenta No decía, no decía nada, en verdad, ¿eh? En verdad, decía que sí, decía que sí Trau follow de antorches Vale ¿De antorches? De antorches Ja, 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 ja Vale Aprende inglés, consiguio, tío De antorches Vale Tengo un problema. ¿Por qué vengo hasta esta antorche si ahí hay otra antorche? Me cago en todo. ¡Ostras! Me caí. Vale. ¡No! Me cayó también. Para aquí. Vale. De aquí, aquí, 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 y de aquí. ¡No! No me lo creo. La cagaste. ¡No, eso hacía! Es que parece que hay bloques invisibles ahí. Barra, spam point. Vale. Puede que lo haya, ¿eh? Es imposible, y si no, ¿cómo entramos? Por eso pone Traufoludan torches. ¿Por qué hay otra entrada? Ya verás. ¡No! La lié. Vamos. No, la lié yo también. ¡Me cago en todo! Vale. Vamos. ¡Ah! Vamos. He tirado yo, ¿verdad? Vamos. No, es eso, es eso. No, vale, vale. ¡No! Me caí está bien. Pero, ¿qué nos pasa, tío? Los complicados si los pasamos y los fáciles no, ¿no? ¿Vale? Los complicados los pasamos con creativos, ¿verdad? Bueno, depende, también, depende, sí. Vale. ¿Qué es esto, chaval? Aquí hay algo raro ahí. Hay algo muy raro. A ver. Dale al cofre, dale click al cofre, que está ahí. A ver si puedes. ¿A qué cofre? ¿No ves el cofre que está ahí delante? No veo ninguno del cofre. ¡Ah! ¡Ah! Aquí. Cuerpo inífugo. No, eso es para el siguiente. Ese. ¡Oh! Me lo dice, me lo dice. No hay nada, no hay nada. Somos tontos. Vale, Manu, tenemos un problema, ¿eh? ¿Te acuerdas? No puedo, tío. Te pegas, te pegas, te pegas. ¿Te acuerdas del parkour de agua? Sí. Vale. No te digo más. Lo mismo. No te digo más. Lo mismo. Y tenemos tres minutos para hacérnoslo. Parkour de lava. Venga, chaval. Vamos. Buah, esto es más difícil, yo creo, ¿eh? Y todo. ¿Por qué no ves una mierda? Porque no se ve nada, tío. Vale, ¿de aquí a dónde salto? ¿De aquí salto aquí? Es por aquí abajo, sí. Vale, ¿de aquí salto aquí? Vale. De aquí subo por aquí. Vale, salto aquí. Vale. Creo que me he saltado un trozo, ¿eh? ¡Dios, Manu! El life hack. ¡Míralo! Vale. Me he saltado un trozo, chaval. Me he saltado un trozaco, sí, sí, sí. Vale, subo por aquí. Vale. Eh, pues me parece más fácil que el de agua, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que está roto. Está roto por ahí, ¿eh? Vale, vamos. Uh... Vamos, yo casi me caigo, casi me caigo. Vale. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡No! ¡Me he caído! ¡No! ¡Te veo, Manu, consíguelo, por favor! No te caigas. ¡Oh! ¡Se lo ha hecho! ¡Se lo ha hecho! ¡Se lo ha hecho, se lo ha hecho! No se me va a quitar la lava, verdad, el cuerpo, Spamboing Esto deja de arder dentro de un rato, no te preocupes Vale, estoy aquí Vale, vale No, 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 no 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 Me ha troleado la telaraña Me ha troleado la telaraña Me ha encerrado Barra kill Barra kill Hay varios caminos, no, para llegar Hay muchísimos, creo Vale Hay un montón de caminos diferentes, tío Vale, por aquí Por aquí Por aquí Vale, me hago un Spampoint, que ya estoy encima de las librerías Vale Vale, salto por aquí, salto por aquí Vale Vengo por aquí Vale No, me cayó también Barra kill Vale, yo estoy encima de las librerías Esto es un avance Pero la salida no la veo La verdad Vale, ya vi la salida Vale, está por aquí Entonces, de aquí tengo que saltar Vale, pues tengo que saltar aquí Me he caído Vale Quiero que por aquí Quiero que por aquí, eh Si, hay que subir por la pared Es por aquí, es por aquí, es por aquí Por ahí Y por aquí Vale, ahora como llegamos A la librería de aquí arriba Pues saltando el barrote este O no Porque de aquí ahí no llego, ¿no? No, de ahí no llegas Aquí hay otra... Espera, voy a poner Spampoint Por si las moscas Vale Que aquí parece que hay algo Pero este salto es imposible Creo yo, eh Yo creo que ese salto no se puede Y tan imposible Vale, eh... Entonces no tiene sentido este parkour Hombre, algún sentido... Quiero que por ahí, quiero que por ahí Quiero que por aquí ¿Si? Pero si ahí no está la salida Spampoint Hazme caso, Kiro Ohhhh Y hace lo que quiere decir, Julio Tenemos que subir con encima de la... ¡Eh! Estoy arriba Y estoy arriba Si, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene Lo has visto, lo has visto, lo has visto No... Creo que ha sido mi culpa Ojalá ¡Eh! ¡Eh! ¡Si! Tenía razón, Maru Spampoint Vale, vale, vale Odio también estos palos, eh Ostras, tío Vale... Ya más que falta el shulker disparando, eh No, el shulker no dispara, ¿no? Ojalá me disparase ¡Oh, mira! ¡Poción de salto! El shulker ¿Qué? ¿Una... ¿Cómo? ¡Círalo! ¡Ostras! Que ya me dirás tú de que me vale este salto, pero... Pues igual este salto... Pues igual este salto no nos sirve de nada De nada, pero de nada, eh O a lo mejor, Manu De repente saltas mucho más y llegas hasta la salida Pues me da a mí que no va a dar eso, eh ¿No? A ver, inténtalo, inténtalo Salta, salta fuerte A ver, a ver, a ver A ver, salta lo más fuerte que puedas ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Cómo has saltado tanto? ¡No tengo ni idea, chaval! ¡Dios! ¡Has sido la esperación que tú me has dado, tío! ¡No, no! ¡Ya te he visto ya! ¡Pero vaya fuerte, tío! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Vale! ¡Ostras, Manu, se vino! ¡Se vino! ¡Se mamut! Barraquil ¡El pound point! ¡El pound point! ¡Vale! ¡Ni de coña, eh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Yo pensaba que esto se pasaba fácil! ¡Es en plan qué! ¡Has llegado al final, eh! ¡Pues ahora no te lo vas a pasar! ¡Vale! ¡Oh! ¡Ostras! ¡He llegado Legos, eh! ¡He! 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 ¡Ah, vale! ¡Es que hay que calcular las veces que le das el espacio! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Es en plan de... ¡He! ¡No! ¡Me quedo en la primera! ¡Tiene que ser en un orden específico! ¡Vale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno! ¡Pero por qué no me hago ni el primero! ¡Movimiento naranja! ¡Aaah! ¡Hice 5! ¡Hice 5! ¡No! ¡Jajaja! ¡Uno! ¡No! ¡Aaah! ¡Tío! ¡Me caigo para atrás, tío! ¡Jajaja! ¡Vale! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Nooo! ¿Sabes qué? ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi! ¡No! ¡No se puede, tío! ¡Pero por qué! ¡A ver! ¡Uno! ¡Oh! 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 ¡Casi! ¡Vamos! ¡Ultimo, chaval! ¡Te has caído! ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! ¡Ay! ¡Que ya lo tenía calculado casi! ¡A ver! ¡Ay! ¡Que ya lo tengo pillado casi, tío! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Ya! ¡Me he acabado en el último, tío! ¡Antes, tío! ¡Nooo! ¡Vale! ¡Nooo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Nos! ¡Nos venía de lujo a la poción de salto, eh! A ver, espérate ¡Si para acá está igual, tenemos el tes arriba! Sí, a ver Barra TP Manu No, barra TP Manu Vale, a ver Poción de salto Me la tomo ¿En serio? Sí, pero no vale de nada Te lo he dicho, chaval Entonces, ¿para qué me la dan? Uno Pues Era para engañar, tío Totalmente, ¿eh? Vale Uno Dale, dale Dos ¿Qué va? Si es que no vale para nada Me mato Vale Yo creo que lentitos No hacen nada, ¿eh? Hay que hacerlo rápido Antes casi me sale, tío Manuel Manuel Yo me considero una persona Que no hace trampas, ¿sabes? Muy buena personita Y todo eso, ¿sabes? Pero algo me dice Algo me dice Tengo un lado oscuro Sí, tengo un lado oscuro Tengo un lado oscuro Que muy poca gente conoce El culo También, también Pero tengo otro, tengo otro Tengo otro El cual me dice El cual me dice Sube por aquí, ¿sabes? Y no, no pasa nada Si lo haces así Porque es legal, ¿sabes? Es legal Y nada Que hemos llegado, Manu Y gente Lo ha dicho Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Reventad el botón de la ley Compartidlo con vuestros amigos Adiós, Manu Si os ha gustado este vídeo ¿El qué? ¿El qué? Que estaba en bloques invisibles Y estaba volando Es que los he roto ya Los bloques invisibles Espero que os haya gustado Lo he hecho ahora Lo he hecho ahora Lo he hecho ahora Lo he hecho ahora Lo he hecho en serio Lo he visto Lo he visto ¿Qué lo he hecho? ¿Qué lo he hecho? Lo he visto Vale, gente Habéis visto que no somos tramposos Lo he hecho legal Y lo he hecho Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Canal de mano en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós